Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de un lado se amaña Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Una bienvenida a todos nuestros queridos televidentes de Conectados De verdad muy contenta de hasta ahora estar aquí con todos ustedes En el magazín de los urraeños y por supuesto en compañía de Faudier Bienvenido hoy a Conectados Gracias Astri Gracias por acompañarnos Muchas gracias Astri por la bienvenida También la bienvenida que queremos darle a todos ustedes Los que están en casita disfrutando de esta tarde maravillosa Un buen sol para el día de hoy que cambia un poquito las expectativas Un solecito ahí que digamos genera mayores energías Y por supuesto es la que queremos tener hoy para llevarles a ustedes esta nueva edición De nuestro programa Conectados Que ustedes están ahí en casita descansando Acabaron de llegar del trabajo, del colegio, mientras hacen las tareas Bueno, ustedes ahí que quieren escuchar las historias que siempre tenemos para todos ustedes A nuestro equipo de producción Nuestros camarógrafos A nuestro audio A nuestro director de cámaras A nuestra realizadora A todos los que hacen posible este programa Agradecerles también Porque hoy gracias a eso pues podemos llegar a todos sus hogares Usted mismo lo ha dicho Faudier Realmente esto es un trabajo de todo un equipo No solo de las caras que ustedes ven aquí delante De las cámaras Entonces esperamos que todos ustedes nos acompañen Durante esta horita, horita y media Donde les compartiremos de ese especial contenido Que con tanto cariño preparamos para ustedes cada ocho días Y los invitamos desde ya a que interactúen con nosotros A través de nuestras redes sociales Como lo es Facebook Donde nos encuentran como Opur Televisión Y también a través de nuestra línea de WhatsApp 311-221-4412 A quien quieren saludar de pronto Faudier Porque sabemos que muchas personas que quieren su tierrita urraeña No están por acá Pero a veces son pendientes de lo que nosotros transmitimos Para saludar a sus familiares desde la lejanía O enterarse de lo que ocurre aquí en su hogar Así es, Astri Están en otros municipios de nuestra región Del departamento Incluso pues en otras regiones de Colombia Nos escriben desde otras ciudades Y pues obviamente se quieren vincular con sus familiares Y aportar también ese mensaje maravilloso Que hoy queremos hacerle también extensivo a todos ustedes Hoy, Astri Vamos a hablar de un objeto Que básicamente yo creo que todos en su casa lo han tenido ¿Cierto? Desde que haya un estudiante en casita Seguramente lo han tenido Se trata del sacapuntas ¿Cierto? O el tajalápiz O en su defecto el afilalápiz Bueno, Astri Hablamos un poquito de eso Así es, Faudier Se trata de como usted lo ha dicho El sacapuntas, tajalápiz O afilalápices Con términos no Yo lo conocía como sacapuntas Es un instrumento que se utiliza para afilar la madera Y la punta de grafito Destinada a escribir de un lápiz Cuando ésta sea engrosado O cuando el lápiz es nuevo Oiga Astri Bueno, ahora Les vamos a contar un poquito De lo que es el tajalápiz O el sacapuntas En mi época de estudio Cuando estaba por allá en la primaria Me tocó el tajalápiz Que era para todo el salón Era muy chévere Una maquinita ahí como al estilo de moler Y todo el mundo llegaba ¿Cierto? A darle vueltecitas Ahí ahorita lo pasaron Era muy chévere Todo el mundo llegaba a sacar ahí La puntica del lápiz ¿Sí o no? No es que estén muy viejas Muy viejos, ¿Sí o no? Sino que vea Es algo así Véalo, véalo ahí Ese es Astri Ese es el tajalápiz Que en su momento Pues era comunitario Porque lo utilizábamos Todos los del salón Dice aquí La fecha exacta De la aparición del sacapuntas No se conoce Anteriormente los lápices Fueron afilados Por medio de cuchillos En 1828 Bernard Lassimont Matemático francés Solicitó la primera patente Para los sacapuntas de lápiz Bueno Y también sabemos Que aquí en 1847 Que reinventó El sacapuntas de lápiz manual Y existen tajalápiz De varios tipos Y dimensiones Que van con el grosor De los diferentes Tipos de lápices Pues porque hay De todo tipo de variedad Para los colores Para el lápiz Ahora es Obviamente Las puntas Por ejemplo De los colores Son más gruesas Sin embargo Pues digamos Que han hecho Como que una referencia Para que sirva Para todos Dice aquí Que el sacapuntas portátil De mano Es el más común Pequeño y económico Del mercado No tiene más de 25 milímetros De tamaño Y no tiene ninguna pieza móvil Es lo que vemos Hoy en día Astrid Claro que las tecnologías Oiga Le cuento algo en particular En mi caso Me gustaba mucho Utilizar el portaminas Cuando llegó el portaminas Si había la oportunidad De utilizarlo No sabía yo Pues porque hay un portaminas Que tiene una mina De 5.0 Es que si otra de 2.0 La de 2.0 Yo no sabía Hasta en estos días Descubrí Que eso tenía Un taja lápiz Yo no Cuando la mina Se iba dañando Yo como que La cambiaba O era muy prudente Pues y lo cuidaba La mina prácticamente Era Pues básicamente Era que la manejaba Muy bien Y por lo gruesa Pues no se me retaba mucho Pero jamás En mi vida Yo sabía Que eso tenía Un taja lápiz Si yo justamente Esos que usted habla Fabián Los empecé a usar Ya en secundaria Pero de primero a quinto Si fueron El sacapuntas Y el lápiz Normalmente Muy común En mi época Fue el mirado 2 El más típico Y la excusa Que nos sacaba También para hablar Con el compañerito En clase Era para Hacer al mismo tiempo Sacar punta Entonces bueno Nos quería dejar hablar Entonces si Íbamos al basurerito Sacábamos punta Y ahí aprovechábamos El rato Para conversar Y echar Un taja lápiz Yo recuerdo Que otra opción Que tenía uno Para colarse Un poquito De la clase Y si estaba aburridora Era Profe Me deja ir al baño Cierto Así no fuera A ir al baño Bueno Por aquí dice también Y por último El sacapuntas Eléctrico Contiene un motor Eléctrico En su interior Que hace girar Las cuchillas Que afilan el lápiz Ah Ese si no lo Conozco Un tático nuevo Taja lápiz Sacapunta Eléctrico Ay muchachos Yo no sé Si alguno De ustedes Lo ha utilizado Ya eso es por allá Otra Ah vea Puede ser ese Creo Ese parece Es como un radio No pero me tira Si está bien Vea doble Doble punta Ahí como para Que hacer el ejercicio Listo Fabio Como vemos Hasta un sacapunta Tiene su tecnología Y su evolución ¿Quién lo diría? Por eso es bueno Como cuestionarnos De a veces Todo lo que Tenemos a nuestro alrededor Porque lo vemos Ahí hecho muy fácil Pero tiene un montón De mentes Alrededor Que a través de los años Tuvieron que pensar Tuvieron que matarse Para así facilitarnos Las cosas Hoy en día ¿Usted cree algo Astrid? Que si uno sopla El taja lápiz Empieza a dañarle las puntas Sí Se supone que sí Pues yo siempre he creído En eso ¿Sí? Es lo que uno siempre decía Cuando uno lo ofrezaba No me lo sople No me lo sople Que me lo daño Bueno Eso me queda ahí también La duda Porque pues bueno Uno hacía el ejercicio Y bueno No se sabe si por viejo O por malo Porque ya empezó A reventar la punta Pero seguramente Eso sí nos ha pasado Bueno Ahora vamos a escuchar Vamos a ver Para que ustedes Siempre tengan Digamos Esa base De lo que vamos a hablar hoy De esas historias Que siempre tenemos Para ustedes Que los equipos De trabajo Que tenemos En Aupur Televisión Y gracias Al equipo de Conectados Pues siempre hay historias Por contar Hoy Una muy especial Entonces vamos a conocer Las historias que conectan Ya regresamos Porque tendremos Invitados especiales Don Julio Un hombre trabajador Campesino Y apasionado Por la música Que quiso compartir Con nosotros Un poco de su historia Vamos a enredar Pidámosle al cantinero Que nos considera un favor Sirvanos más agua ardiente Para las muchachas Roo Pidámosle al cantinero Que nos considera un favor Nos levantamos Desde pequeños Trabajando Con nuestros papás Nosotros cultivábamos La caña Pues los hermanos míos Todavía ellos Trabajan allá La caña Y es bueno Pues nosotros Nos levantamos En la caña Nos desplazamos De la vereda De los animes Nosotros soy del sireno Los animes Por la violencia Ya de la vereda Trabajo en aguacatera Aquí en la San Agustín El campo es muy bueno Porque Del campo Donde viene todo Toda la comida Prácticamente Para el pueblo Ya sale todo El alimento Tengo un amorcito lindo Que vive junto del río Tengo un amorcito lindo Que vive junto del río Es tanto lo que la quiero Que sin ella yo no vivo Es tanto lo que la quiero Que sin ella yo no vivo Cada vez que voy a verla Yo me la encuentro en la arena Que queda dentro del agua Ay que linda es mi morena Cada vez que voy a verla Yo me la encuentro en la arena Que queda dentro del agua ¿Cómo fue que don Julio descubrió la música? Fue justamente en su núcleo familiar Los hermanos míos Ellos tocaban pues guitarra Y entonces ellos salían Que para darse herenatas ¿Cierto? Yo Se me dio como por Esa idea de 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 aprender Y ya yo De mi No pues no tuvimos maestro Ni nada Entonces De que nos hayan enseñado Ni nada Y no que lo que yo aprendí Fue así de Por mi cuenta Así no Pues no tuve quien me enseñara Cuando eso venía La música en esos En esos casés Y entonces Ya yo Escuchaba el disco Y ya le buscaba en la guitarra A tocar el disco Hasta que yo lo sacaba Y yo mismo lo tocaba Mañana me voy Busca de mi amor Mañana me voy Busca de mi amor Y si la encontrara Yo le diera el corazón Y si la encontrara Yo le diera el corazón Morena no seas ingrata No te burles de mi amor Morena no seas ingrata No te burles de mi amor Yo únicamente Lo que más toco yo Es el requinto Nomás Únicamente Y acompaño por ahí también En ritmo y todo Pero más me dedico Más como al Al requinto Yo si practico Entre veces Cuando puedo Practico Otras veces Yo cuando puedo Tengo la oportunidad De tocar con los compañeros Por ahí Nos trae alegría Nos trae alegría Y para Pues a mí Me sacrifica Mucho la música Porque Digamos La música A muchos Nos trae muchos recuerdos Y entonces Uno La gente Cuando ven que uno Está tocando Hay gente que les gusta Mucho la música Que cuerda Entonces Ellos Nos vienen Y nos visitan Mucho Y le dicen A uno Regalele su número Para de pronto Tocar en alguna parte O tal otra Los compañeros Estos que están acá Conmigo Pues nos Nos distinguimos Por ahí así Tocando por ahí En casa así Y entonces ya Me llamó la atención Que yo que tenía buena música Para que tocáramos Por ahí Ya que en el parque Que fuéramos Que van a tocar Entonces ya Comenzamos a salir Por aquí Que al parque Que a tocar Por allá A ratico Pero hemos salido Vámonos al cantinero Que nos considera un favor Sírvanos más aguardiente Para las muchacharrón Que haya encantado Esta historia Y pues si hayan disfrutado La música Que pudimos Ahí ver En el segmento De historias Que conectan Pero Fabi Esto no es lo único Que vamos a compartir Con estos seres Que acabamos de ver Porque tenemos La fortuna De que vinieron Hasta nuestro Set de Conectados Para acompañarnos Con su talento Ellos son Don Julio Don José Y Don Bernardo Bienvenidos a Conectados Bueno Aquí tenemos Estos personajes Que ya pues Hemos tenido La oportunidad De conversar Con algunos de ellos Como es el caso Don Bernardo Y Don José Ahora pues La oportunidad Y como ustedes Los veían ahí En escena Don Julio Algo en particular Que me gusta mucho Es que yo sé Que todos tenemos Raíces campesinas ¿Sí o no muchachos? Y que la mayoría Tenemos algo que ver Con el campo Pues ahorita Lo veían en la historia Pues también La oportunidad Don Julio Que actualmente Pues desempeña Sus labores Esas que le permiten Digamos Adquirir ese recurso Económico A través del campo Entonces Bueno Don Julio Bienvenido Gracias por compartir Con nosotros Este espacio Y por estar Bien conectados Nos animamos Cuando vayan a hablar Ahí nos ponen El micrófono Aquí un poquito De cerquita Y eso Y ya cuando vamos Oiga muchachos Ustedes Esa traía de guitarra No es de gratis Eso ahorita Eso ahorita Y que empezalo A sonar A sonar A ver pues Que para que Es que estos muchachos Trajeron un instrumento Don Julio Así es Muy buenas tardes A ustedes Todos los de August Mi nombre es Julio de la Floresta Excelente Y como veíamos En la historia Ahí se presentó Y aparte de tener Esas raíces campesinas No ha dejado De lado Ese gusto Por la música Que él ha hecho Su vida Tiene su hogar Como vimos Fue desplazado Pues consecuencia De la violencia De la vereda Donde vivía Pero pese a eso Siguió con sus pasiones Tanto por el campo Como por la música Algo de admirar Oye es que Astrid La música No sé por qué Hombre Uno viviendo en el campo No ha aprendido Es que en su momento La música de cuerda Era Para todo Para el baile Para conquistar Que tiempo Que respetara La serenata Así le echaran A uno La mica Que llaman Por ahí La basenilla Llena de miedos Pero no importa Allá se iba a sacarla A echar la serenata Bueno Así era Bueno Don Bernardo Gusto y placer Volverla a tener En nuestro set Bueno ¿Cómo la ha pasado Durante estos días? Bien Lo he pasado bien Ah bueno Perfecto Está operadito ¿Qué? Los ojos Que se trajo Y las gafas Estoy enfermo Las vistas Ah bueno Perfecto Listo Y don José También Hemos tenido La oportunidad De tenerlo Aquí ya Con otra agrupación Pero bienvenido Y gracias Muy bien Muchas gracias Muy buenas tardes Mi nombre es Gabriel Castillo Y estamos aquí En esta tarde Otra vez Con ganas de comentar Otra vez La música Aquí con esta galla Del pueblo Así es Esa es la actitud Claro Bueno Antes de que comiencen A deleitarnos Con su talento Vamos a leer Paul la frase De la semana Que dice Sin lucha No hay progreso Y la autora Es Frederick Douglas Vamos a hablar Un poquito Acerca de él Que fue un reformador Social estadounidense Abolicionista Orador Escritor Y estadista De etnia afroamericana Después de escapar De la esclavitud En Maryland Se convirtió En un líder nacional Del movimiento Abolicionista En Massachusetts Y Nueva York Ganando prestigio Por su oratoria Y escritos Críticos En contra De la esclavitud En 1845 Publicó su autobiografía Que llevó el nombre De narrativa De la vida De Frederick Douglas Un esclavo americano La cual fue muy reconocida Por mostrar De manera realista Lo que fue ser un esclavo En Norteamérica Era muy extraño Que un esclavo Supiera leer Y mucho menos Escribir Por lo que su autobiografía Fue de gran importancia Para darle voz A los esclavos Y de esta manera Dar a conocer Cómo es la vida En esclavitud Para así Acabar Con esta Y justamente Yo creo Que de todo el proceso Que leímos De este autor Sacó la frase Sin lucha No hay progreso Porque sin la lucha Supongo No hubiera podido Generar esa conciencia Sobre la esclavitud Yo asimilo mucho A Astrid El tema De la lucha Con el tema De las necesidades Uno lucha Cierto Cuando tiene Digamos Perspectivas en la vida O necesidades Que necesita satisfacer Cierto Entonces Pues uno En pro de eso Pues empieza A desarrollar ciertas habilidades O en eso Se convierte en líderes Se empieza Como muchos De estos personajes Que siempre estamos Nombrando en la frase Digamos Hacer partícipes De ciertos movimientos Este dice Que abolicionista Cierto Entonces mire Que es la necesidad Es como cuando uno Los inventos Si o no No teníamos luz Tocó ponernos A inventar el bombillo Si o no Entonces Es parte De lo que hay que hacer Listo Bueno oiga Astrid Tenemos un infiltrado Don Guillermo Me tiras Don Guillermo Era que se le ha hecho Tarde un poquito Tenía sus quehaceres Si o no Don Guillermo Saludo especial Gracias por venir Hombre Gracias a usted Por la invitación Me disculpa Para que llegue Un poquito tarde Pero es que no faltan Cierto Los deberes del día a día Lo imprevisto A esa última hora No falta que me ponga Los calzoncillos al revés Y le queden apretados Si o no Es el problema Bueno Listo Como a deleitarnos Con música Fue que vinimos Yo le voy a pedir El favor a nuestros Invitados Si se tocan Una cancioncita Para iniciar E ir amenizando El ambiente Los que ustedes El que ustedes quieran Con el que se sientan cómodos Ponen ahí los micrófonos Al ladito Y O venga Se los sostenemos Pásenme este Don Julio Venga Don Bernardo Eso Ponga ahí quiere Don José el suyo Ahí encima de eso Perfecto Usted dice ¡Gracias! 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 Además, camas, cobijas, sábanas, toallas y telas, colchones. Estamos ubicados en la calle 29, número 3137 y en la carrera 31 con calle 28, número 2780. Almacenes y confecciones Georgina, todo para su hogar. Almacenes y confecciones Georgina, todo para su hogar. Los mejores y más deliciosos helados para disfrutar en familia. Servicio de Pac-Bank Colombia, venta de baloto. Miércoles con el 35% de descuento en frutas y verduras. Empacamos y llevamos el mercado y sus compras hasta la casa. Domicilios al 850-2350 y 850-2380. Sanremo, un paraíso de precios bajos. ¿Quieres conocer el estado de tu salud o mejorarla si tienes algunas dificultades? Visita el consultorio del Dr. Arneiro Reyes y la Dra. Karen Rodríguez. Te ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías menores, asesorías nutricionales, atención a la mujer, cuidado de la piel, infiltración para manejo del dolor, rejuvenecimiento facial y corporal, ácido y alurónico, botox, plasma, rico en plaquetas, entre otros. Pensamos en su bienestar y comodidad. Es por ello que contamos con una amplia oferta de exámenes de primer y segundo nivel, hemograma, hemoclasificación, perfil lipídico, glucosa en suero, perfil tiroideo, uroanálisis, coprológico y otras opciones más sin tener que viajar a la ciudad de Medellín. Llámanos, separa tu cita al 312-813-5138 o visítanos en nuestro consultorio en la calle peatonal Carrera 31, número 2860 y el Centro Comercial Cacique Toné. Todo lo que sea, estoy en Medellín, te gusta la gente, te juro que sí, más yo prevenco la cantita, las que hacen aquí, no quiero una letra, este es Medellín. Hay una que me tumba, de la cama techo, de los milíricas, está bien hecho, toda esta pareja, ya que estoy bailando, ya que necesito, ya que estoy cantando, desde una paisa, que te haga feliz, con tu alejita, este es Medellín. Vénganse solitas, que así las queremos, nos traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos, nos traigan marido, que aquí se lo hacemos. Y la gente está mirando, cree algo de mí, con lo que le gusta, jueces Medellín. Y precisamente para el corazón, tan rico muestra, es más duento. Vénganse solitas, que así las queremos, no traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos, no traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos, no traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos, no traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos, no traigan marido, que aquí se lo hacemos. Vénganse solitas, que así las queremos, no traigan marido, que aquí no tenemos plata, pero una disponibilidad muchachas. Que les digo, bueno, oiga, qué música tan buena. Bueno, aprovechamos, cierto, para hacer ese homenaje que le rendían aquí. Nuestros músicos invitados, a Darío Gómez, pues este excelente cantautor colombiano de música popular, porque ya sabemos, falleció hace unos días. Bueno, por aquí vamos a pasarles, vayan rotando por aquí los micrófonos. Para que nos cuenten un poquito de ustedes, y yo quiero que alguno, puede ser Don Julio, Don Bernardo, cualquiera que me digan qué ha sido lo más bonito de deleitar a la gente justamente con este género de música. O sea, ¿ustedes qué experimentan? ¿Qué es lo más gratificante? Para mí la música es la felicidad más buena que puede haber, porque es una fiesta sin música. No, no es fiesta. No es fiesta. Claro, eso es verdad. Además, bueno, Don Julio, Don Bernardo, o en el caso de Don Guillermo, o digamos, Don José, que nos quiera ahí, digamos, compartir sus experiencias, porque yo creo que la vez pasada no lo hablamos. Por ejemplo, Don Guillermo, su pasión por la música, no sé si recuerdos, me habías dicho, por familia o porque usted en un momento dado dijo, no, estoy escuchando a esta persona y por aquí, yo me voy a desconectar de esta vaina por aquí, y le voy a pasar el micrófono, para que Don Guillermo nos hable y nos diga cómo empieza ese gusto por la música. Hombre, pues yo creo que eso como que es de, bueno, parte de mi papá, realmente mi papá tocaba tiple, yo estaba niño para ahí de cuatro o cinco años, y él con un primo que se llamaba Jorge, tocaba una lira, tocaba pasillos, mi papá tocaba el tiple, y recuerdo que era un tiple que me hice el disco de Carreno y Collazo, bueno, música folclórica, que era un tiple con clavijeras de palo. Esa es dura. Y así era el tiple de mi papá, era con clavijeras de palo. Y entonces yo le decía al que me enseñara pues a tocar el tiple o bueno, el guiro o alguna cosa, y él no me paraba bolas. Y como le dice ahí, sí, como le dice el dicho, es que nace para caballo del cielo de Carreno de Palma. Y yo tenía como esa capacidad musical, ese deseo, y después, bueno, tenía con una guitarra que mi papá me consiguió, vi que tenía alguna capacidad, pero no le paré bolas a eso. Y yo estaba muy joven, por ahí de quince o veinte años. Y entonces fue ahí le bregaba así pues muy de vez en cuando. Y apenas ahora, como le dije anteriormente, en otra oportunidad, tenía que ahora que yo viendo a Alfredo que toca en el parque de Río Vino, aquí a Burrao, porque yo me anime otra vez, acabo ya después de viejo, es cierto, ya como si llegando al final del camino. No, apenas están pensando. Pero entonces, ya me parece como por diversión, por distración, porque realmente uno ya no tiene como dice un futuro, pues digamos, cadávera por dejar en la música, por divertirse. Y también como por dejar aquí lo que he querido yo, como le dije hace tiempos también, que en el parque de Burrao, cierto, fue una cultura, vuelve a revivir la cultura de la música campesina, la música parrandera, porque Burrao prácticamente como dice una ciudad, pues al afuera, como dice que fuera, llegar a ser la ciudad musical del suroeste. Y es que aquí hay talento. Porque aquí hay mucho talento en música, aquí hay talento de toda clase. Y los jóvenes, ya también vemos que ahí por ahí están incursionando a través de la escuela de música, pues digamos, los profesores y quienes saben de la música están ahí incentivando a los chicos para que también lo hagan. Bueno, en el caso de Don José, Don José lo tengo aquí entre esas seis seas como una artesan. Pero Don José, usted como la descubre, porque ya a ver, yo de su familia no recuerdo como alguien que tenga como ese vínculo con la música, o si lo hay. No, también mi papá, mi papá me toca batir, como mi papá me toca batir, como mi papá me toca mirar, y de verdad entre a los típeros duros. Y a veces yo también... ¿Cuál es el típle? ¿Cuál es el típle? Todo se cuerda. Todo se cuerda. Yo tengo uno en la casa, lo tengo allá. Ah, pues pucha, nos falta traído el típle. Yo tengo un vecino que le dicen típle por flasco. Venga un momentico, ahí miramos si el micrófono está encendido para que podamos escuchar todo eso que me está contando. Ahí sí escucha. Sí, ya. Perfecto. Bueno, continúe contándonos. Porque ya es el típle, como que ya pasó, ahora ya es el re quinto. El re quinto fue el que vino después del típle. Y a la guitarra y... Eso es un re quinto, exactamente. Ya está el guitarra. Ya lo de la lira, lo de sí, que ya eso pasó como de moda. Porque ahorita ya no se ve un titlero, no se ve un lilero, solamente re quinto y guitarra. Pero si yo tenía que decir una toita, ¿qué disculpa? ¿Quién puede? Hombre, no, es una inquietud porque tengo ya hace tiempo que realmente pues los medios de comunicación, las mismas, pues no sé, los canales de televisión y los municipios y todo, más harto en las grandes ciudades, prácticamente ellos no hacen la manera pues de darle una importancia, echan como al olvido por allá como en saco roto lo que es la música, verdaderamente la música, ¿qué? La música parrandera, campesina. Y eso no es, no es la pena ver usted reggaetón y reggaetón y recatón y a toda hora a las desayunas. Puro recatón y no siembran maíz. Uno ve, digamos, en día a día, en día a día, ¿quién pasa? Vean, en día a día, ¿dónde saca pues un conjunto, ahí es una presentación de música parrandera, campesina, ¿cierto? Nada de eso no es, es diario pura. Es que es un guillermo, y primero, en las veredas, con la música parrandera de cuerda, usted, mejor dicho, esta sala se queda chiquita para uno recorrer, en cambio ahora, como usted dice, el recato, eso se baila en una baldosa. Sí, entonces... Como ahora la baldosa es aún más grande, hasta caben tres y cuatro paredes. Era como para no ocupar espacio, era como para no ocupar espacio, ¿cierto? Digamos que es bueno, por ejemplo, en Medellín, la cultura de Medellín, en el parque de los deseos, ¿cierto? Poner, digamos, de vez en cuando, los festivales de música campesina, eso no se da, sino por otra música, como me dice, hoy en día, la juventud, música loca. Entonces... ¿Para la pareja y le den la espalda, imaginen ustedes? Fue un problema muy serio, abandonado totalmente. Y ya estilo pintor, para la pared, ¿no? Sí. No, qué cosa tan verdad. Bueno, me parece muy importante, ya que ellos tocaron este tema, y es este amor que se les ve, y esa conciencia que quieren transmitir en torno a este género tan bonito, tan ameno, que ayuda a las piezas, que es la música parrandera. ¿Verdad, música de los abuelos? ¿cierto, los abuelos? Tiene a desaparecer, o de casualidad, lo han querido enseñar, lo han inculcado, así como lo aprendieron en sus familias, lo han enseñado en sus familias. ¿No, Bernardo? A ver, ¿qué nos dice? Yo también traigo la herencia de mi taita, también de la música. El tío mío también. ¿Y creen que esta tradición de transmitir la enseñanza de la música parrandera sigue, o lastimosamente se está perdiendo? No, la música parrandera no se andaba. No, es que hay que ver si... No tiene viva. No tiene viva, porque la música parrandera es la alegría de la gente para hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio con el baile. Ay, no hay mejor heroico. El baile es el mejor ejercicio. Sí, no hay mejor heroico, y eso, usted fue la pareja y eso no, mejor dicho, usted termina con ganas de descansar para ahí tres días, ¿sí o no? Yo aprendí la música muy mediana, de como de 12 o 14 años. Ajá. En ese tiempo no había nada. En ese tiempo que yo aprendí no había nada, yo me dejé de la música y ya vine a remover eso y ahora ya de mucha edad. Ah, bueno. Oye, ahorita don Bernardo decía una palabra, es que anotarla en el glosario Astrid, mi taita. Mi taita es mi papá, ¿sí o no? ¿Quién? Mi taita es mi papá, es esa conversación, esas palabras tan amenas, tan coloquiales, tan bonitas. Bueno, don Julio, yo no sé si usted nos contó en la historia o no en qué momento empezó la pasión suya por la música. Yo también empecé por ahí a los 12 años más o menos, pues mis hermanos eran los que tocaban guitarra por ahí y daban serenatas con los hermanos, con más amigos y ya yo se me dio, me nació el corazón, yo también por ahí me, como a aprender a la música y era lo que uno aprendiera porque tampoco había quien le enseñara a uno ni nada, antes yo lo que aprendí es de por sí de mi aspiración nomás. Excelente, oiga, Astrid, por gusto, él nos contaba Fabiér que escuchaba y justamente escuchaba e iba intentando sacar la melodía. ¿Cuánto tiempo se demoraba usted practicando una sola canción para poderle sacar la melodía? No, entonces pues yo tiraba, yo prendíamos la grabadora y nos poníamos a escuchar el disco hasta que yo me lo iba aprendiendo hasta que ya yo le buscaba en la guitarra y ya lo volví y ya los tocaba y así hasta que yo iba. Ahora es muy fácil porque es una memoria y usted ta que pasa, ta que pasa, imagínese eso con un casé, dele y rebobine y vuelva y empiece. Yo tengo música por los cordilleras, música bailable, música por los mineros y por los hermanos y por los hermanos Correas también tengo música, música parrandera casi toda la que yo tengo. Excelente, ahorita entonces no sé si habrá la posibilidad de que tengamos uno de esos aquí para que lo disfrutemos. Vea, don Julio, muchachos, es el papá de un compañero que tuvimos aquí que se llama Elin, él en ese momento pues el papá un caricedo. Don Julio toca muy bien la guitarra, pero yo creo que Elin... ¿canta bien? No, él toca otras cosas, yo creo que es la guitarra como que... Bueno, muchachos, no sé. Bueno. Aprovechamos ahí también para mandarle un saludito a Elian y también pues a todos los que nos están viendo. A los familiares de aquí, a los muchachos que nos están viendo. De pronto no sé, ustedes tienen alguna persona que en estos momentos sepan que están aquí con nosotros y les quieran mandar un saludo. Un saludo para mi hijo Elian en Caicedo y a mi familia en la casa que me están viendo y allá. ¿En Moravia la Plazuela? En Aleu. Ah, en Aleu, verdad, en Aleu. Soy desperdido, soy desperdido en Aleu, sí. Don Bernardo, también por ahí se lo espalaba. No tiene que mandarle nada. ¿No tiene que mandarle nada? Elian y a todos en Medellín. Todas están en Medellín. Ah, bueno, pero después les dice que nos vean que Aupur Televisión está en las redes sociales y ahí lo pueden ver y ahí lo pueden escuchar. Don José, ¿Ustedes sí tiene mucha familia aquí en Nurrado, ¿sí o no? Sí, sí. Hay Caipera, sí, señor. Hay Caipera, en el Fobis, en El Paso. Hay Caipera. Ah, perfecto, sí, señor. Bueno, ¿y usted, don Guillermo? ¿Ustedes mantienen como un poco de gente para salir? No, pues, tengo gente aquí también en Nurrado y otra en Medellín. Usted también es como salir con Faudier, que hace las estaciones del Vía Cruces, porque hace parada en cada esquina. Así es usted también. Sí parecido, sí, sí parecido. Que conversar es muy bueno, ¿sí o no? Bueno, ¿qué tal entonces? Si lo escuchamos pues con otra canción y después de que ellos canten, ¿cierto, Astrid? Vamos a otro de nuestros segmentos. Así es, entonces vamos a deleitarnos con una sabrosa canción y vamos a ver qué nos prepararon los chicos en Conectados Con. Listo, eso. Ah, ya se la tiene clara con el micrófono. Ah, perfecto. Tóqueme la prima, tóqueme la segunda, tóqueme la tía, tóqueme la tía. Tengo un amortito lindo que vive junto del río, tengo un amortito lindo que vive junto del río, manto lo que la quiero que sin ella yo no vivo, manto lo que la quiero que sin ella yo no vivo. Cada vez que voy a verla yo me la encuentro en la arena, me queda dentro del agua, ay, qué linda es mi morena. Cada vez que voy a verla yo me la encuentro en la arena, me queda dentro del agua, ay, qué linda es mi morena. ¡Oigan! ¡Vámonos! Debajo de las palmeras Recuerdo que me besaste Debajo de las palmeras Recuerdo que me besaste Con esos labios tan dulces Tu corazón me entregaste Con esos labios tan dulces Tu corazón me entregaste Con su vestido elegante Cuando mueven las caderas Con sus cabellos al viento Como te quiero, morena Con su vestido elegante Cuando mueven las caderas Con sus cabellos al viento Como te quiero, morena ¡Oigan! Si la encuentro en la cabaña Que vive a la orilla del río Si la encuentro en la cabaña Que vive a la orilla del río Parece que estoy soñando Que tu amor tan solo es mío Parece que estoy soñando Que tu amor tan solo es mío Con su vestido elegante Cuando mueven las caderas Con sus cabellos al viento Como te quiero, morena Con su vestido elegante Cuando mueven las caderas Con sus cabellos al viento Como te quiero, morena Ay hombre, cosa tan buena Vamos entonces a ver conectados Con sus cabellos al viento Con sus cabellos al viento Con sus cabellos al viento que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, aprovechando que hoy estamos celebrando el Día de Antioqueñidas, vamos a ver si las personas saben que estamos celebrando el día de hoy y también vamos a ver que nos cuenten un poquito de cómo se sienten de ser antioqueños, cuáles son nuestras costumbres, así que vamos a ver. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien. Ay, se me alegra mucho. ¿Y Juliana cómo se encuentra? Bien. Bien. Ay, me alegra. Bueno, ¿ustedes saben qué día se está celebrando hoy? El Día de Antioqueñidas. Eso, muy bien. ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta de ser antioqueño? El acento y la comida. Ay, eso, eso está súper, súper bien. Acá comemos muy bueno, ¿cierto? Sí. Listo, y a ver, cuénteme, ¿cuáles son los acuerdos que tienen los antioqueños que más les gustan? Que no me pasen por la ola de escaleras. Que no se pasen por la ola de escaleras, ¿por qué, por qué? Porque eso les podía traer mala suerte o también desconectar el televisor porque se puede quemar con algo, ¿no qué sabe? Ay, eso es verdad, los antioqueños tenemos muy... Hola Juliet, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Juliet, cuénteme, ¿usted de pronto sabe qué estamos celebrando el día de hoy? Sí, el día de hoy es el Día de la Antioqueñida. Eso, y cuénteme usted, ¿qué es lo que más le gusta de ser antioqueña? Me gusta de ser antioqueña nuestro habladito paisa, yo creo que todos nos conocemos mucho por el habladito, el paisa. Eso sí es súper, súper, y además nosotros no lo echamos de ver tanto, pero por ejemplo, los de por allá de Bogotá son como que hable, hable pues, yo le escucho el acento. Dígame pues, mor, ¿cierto? Dígame papacito, y uno es como, no. Sí, sí, eso sí, súper chévere y nos identifica mucho. Bueno, y cuénteme, a ver, una costumbre que tienen los antioqueños. Bueno, una costumbre de los antioqueños es comer la arepita de chocolate con quesito y chocolate. No, pues. Qué rico. ¿Cierto que sí? Sí, sí, súper. Julio, ¿usted sabe qué estamos celebrando el día de hoy? El Día de la Antioqueñida. Eso, y cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta a usted de ser antioqueña? No sé. La comida. Sí, súper rico, súper rico. A ver, ¿cuáles son los platos que más le gustan? El frijol. Ay, qué rico, a mí también me encantan los frijoles, son súper, súper ricos. Y, ¿cuáles son las costumbres que más les gusta que tienen los antioqueños? La cultura. ¿Cómo qué? Los bailes. Ay, súper. Cuénteme, a ver, una de las costumbres que a ustedes les gusten de los antioqueños. Ay, la costumbre, me gusta mucho comer arepa con aguacate. Ay, qué rico, y con salesita. Ay, qué rico. Queda súper, súper rica. Ay. Y, bueno, a ver, cuénteme, a ver, ¿qué agüeros tenemos nosotros? El agüero, no, pues el agüero es tener la penquita, la mata de penca en toda la puerta, para las malas energías. Para que no vayan a entrar a la casa. Ah, listo, Dani, muchísimas gracias, chao. Chao. ¿Listo? Bueno, conectados, esto ha sido todo por hoy. Ya algunas personas nos contaron qué son las cosas que más les gusta de ser antioqueñas. Y espero que ustedes también se sientan muy, muy orgullosos de ser antioqueños. Así que nos vemos en una próxima. Chao. ¡Gracias! 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 Está la pregunta, ¿en qué se inspiran para componer? Don Julio Vincuente. No, yo los que tengo montados, los que yo me he aprendido únicamente, yo pues no he sacado discos como así, yo no he sacado discos de impartir. Letras, no. Únicamente los discos que escucho y esos son los que yo me he aprendido y he tocado. Ah, excelente. ¿Y de pronto alguno de ustedes compone? Ah, Don Guillermo, pero allí también me alza la mano. ¿Y de pronto él? Sí, yo tengo pues ya estoy programando un disco, que él va a poner por título Los dos peluches. ¿Los dos peluches? Sí. Entonces. Ay, eso está muy subjetivo. Ahora el peluche de mi novia puede ser, porque me entiendan. Ah, pues. Pero que ya casi nadie regala, ¿sí? Sí, ya casi, ya casi. Yo estoy, ya tengo la letra, falta colocar la música. Sí, para colocar buena música, el peluche de mi novia, que es un disco que probablemente sale al mercado. Digamos que ya lo verá, pues, como dice la, como dice ya, sonar lo verá en el parque, ¿cierto? Que es el escenario de nosotros. O sea, ¿tú tienes dos novia? ¿Por qué dices? Sí. Oh, pues, no vayan redando por ahí. Ahí nos dicen que el escenario de ellos es el parque principal, Fabio, pero el escenario de ellos también puede ser cualquier lugar, cualquier fiesta, al frente de una vivienda, si quiere infantilizar a una muchacha. ¿Cierto que sí, eso también puede ser su escenario? Sí, claro que sí. ¿Dónde se pueden contactar? Eso. ¿Ustedes también si los pueden contratar si alguna persona ya va a bailar un rato? Sí, claro que sí. ¿Dónde tenemos un contacto, pues, hay antes que no olviden? Don Julio, Don Guillermo, el que quieran, nos dan los contactos. Sí, pues, el número mío es, digamos, el 314-875-0703. Listo. Línea directa con el peluche. Para amenizar, ¿cierto? Perdón, para un parrandera. Y también yo estoy organizando también con otro... Estamos montando, me dan la oportunidad de hacer otro trabajo, un proyecto musical de música carrilera. Carrilera. Con el acordeón y otro... ¿Carrilera es como eso de las Hermanitas Calle? Eso, Estrellita y todo eso. Con acordeón y otro amigo que estamos por ahí programando la... Montar música, así que a dos voces, ¿cierto? Que tiene muy buena voz. Entonces, estamos apenas así empezando a los primeros toques para ver si montamos música ya de... De la Estrellita, música vieja, pues, de Carrilera. Esa suena muy bueno. Yo participé, ¿cierto? Uno a parte de la parrandera y también con otro grupo ahí de música carrilera. Bueno, Julio, ¿y usted? A ver el contacto por si de pronto... El número mío es un 311-785-433. Listo, perfecto. Ahí son... Vuelva a repetir para que aquella gente le dé tiempo de copiar. 311-785-4364. Listo, perfecto. Bueno, ahorita íbamos a hacer un asunto astrí. ¿Cuál? Porque lo que decíamos ahorita, yo nos hablaban que del requinto, que nos hablaban de, pues, de varias cositas. Yo muy bien, muchacha. Oiga, por aquí me están saludando, ¿vio? No por el WhatsApp ni por el Facebook, ¿sí o no? Y personalmente vienen los fans reconectados. Perfecto, listo. Bueno, le voy a decir una cosa. El que usted toca es, ¿cómo se llama? Y bueno, y básicamente, ¿qué es lo que hace ese instrumento? El requinto es un... El del punteo. El que lleva la melodía, como en cuanto a ese uno, por ahí arranca. El requinto, el punteo. La guitarra es qué? Este otro requinto es el que sigue acá. El ritmo. También para hacer ritmo. Ah, bueno. Y también para hacer el bajo. Aquella para hacer el bajo. Aunque ya hay bajos eléctricos, acústicos y todas esas cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, este requinto es eléctrico, no hay nada conectado y ya también... Y esas... Lo que pasa es que no trajimos... Y este güiro es para ritmo. El güiro es para ritmo. También hay ya mucha tecnología en el mundo. Sí, hay mucho, muchas clases de, digamos, de ritmo y muchos golpes para sentar bien la música parrandera. Ah, bueno. Bueno, mientras que... Acaba de saludar que... Está toda entusiasmada. Muchachos, agradecerles por compartir con nosotros el espacio. Don Julio especialmente, pues, digamos, tuvimos la oportunidad de conocer sus actividades diarias en el campo. Tocó perseguirlo por ahí, muchachos, una aguacatera, pero le digo, ayude la gota amarga detrás de Julio. Y algo a pesar, Fabi, él fue el que nos abordó. Y entonces eso nos hace sentir como equipo muy satisfechos, con mucha gratificación. Porque vemos que esto es un espacio de todos ustedes para venir a compartir sus historias, esas que valen la pena resaltar, de nuestra gente urraeña con talento. Él se nos arrimó y dijo, yo quisiera participar, yo también tengo este talento. Entonces, muchísimas gracias por haber querido visibilizarse. Y le vamos a dar un saludo muy especial también a los patroncitos, como dicen por ahí, que también dieron la oportunidad de que fuéramos a hacer, digamos, algunas tomas, de pronto, no sé si algunos permisos también para Don Julio. ¿Cómo es que se llama la empresa, Don Julio, en la que usted trabaja? Montegro, Soma, Montegro, Soma, Bereala San Agustín. En la Bereala San Agustín, Aguacate y Culupa, bueno, buenas, y a los muchachos también que siempre nos han acompañado. Oiga, yo creo que a quien invitamos después y van a resultar los muchachos otra vez acompañándolos. Oiga, Don José, no nos pierdas, pues. No, yo siempre mantengo para mí presente. Acuerde que la próxima historia, eso va a ser la de Don José, pues, porque ese hombre para las artesanías, para hacer... ¿Qué es lo que usted fabrica ahí para que no se empiece? ¿Cómo qué cosas? ¿Atarraya usted también hacía, cierto? Yo necesito una atarraya. Para pescarme por allí una muchacha. Ah, listo, cuando quiera. Bueno, listo, perfecto. Listo, bueno, muchísimas gracias. A la muchacha. Muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos deleitado con ese talento y pues nos complacen con otra última canción para aquí, bailar un ratico, Fabián, ¿no quiere moverme? Sí, sí, se puede, háganle. Ya, ustedes, por ahí te le vamos. Bueno, ah, Don Julio, ¿y qué canta esta? ¿Ustedes qué? Bueno, a ver, no. Diana, nos colabora, venga por aquí, siente, pues, mi amor, que usted no va a colaborar con el micrófono para nosotros bailar. Sí, ahí viene una de las compañeras, ellos también. Aquí es la realizadora del programa. O a eso. Por dos, por dos. La tendremos aquí con nosotros. Venga pues, Diana, siente, ya es nuestro ladito, pues. Listo por acá. Vamos a los checheles. Le tocamos dos para que Diana enseguida va a ir también la otra. Diana, mire, Diana, Diana es la mamá, el pollito, Diana es la realizadora. Esperemos que nos diga. Gracias, muchachos. Gracias por todo. A ustedes. Así es. Nosotros vamos a ir bailando. Cada ocho días sintonicen nuestra programación aquí en AUCUR Televisión. Listo. Mañana me voy, busca de mi amor. Mañana me voy, busca de mi amor. Y si la encontrara, yo le diera el corazón. Y si la encontrara, yo le diera el corazón. Morena, no seas ingrata, no te burles de mi amor. Morena, no seas ingrata, no te burles de mi amor. Ella se me fue, yo no sé qué hacer. Y si ya se me fue, yo no sé qué hacer. Pa' tierra lejana, yo mañana partiré. Pa' tierra lejana, yo mañana partiré. Morena, no seas ingrata, no te burles de mi amor. Morena, no seas ingrata, no te burles de mi amor. Morena, no seas ingrata, no seas ingrata, no te burles de mi amor. Eso. Chao. Gracias, gracias. Excelente muchacho, muchas gracias.